Bienvenidos y bienvenidas a este tercer y último bloque de esta tutoría en línea de biología e introducción a la biología celular del programa UA21. Recordemos, esta es la tutoría sobre características generales de las células. En el primer bloque estuvimos hablando de características y generalidades de las células en general. En el segundo bloque hablamos sobre células eucariotas y células... hablamos particularmente sobre células eucariotas y alguna que otra distinción sobre células eucariotas vegetales y animales. Y en este tercer bloque vamos a plantear el desarrollo de un ejercicio modelo. Así que sin más, comencemos con eso. Como podemos ver en este enunciado, bueno, le damos el enunciado. El enunciado nos dice, mencione dos similitudes y dos diferencias entre eucariotas y prokariotas. Elija una de cada una y descríbalas. Ustedes verán que muchas veces en los exámenes nosotros destacamos en negrita algunas palabras clave de estos enunciados. Y esto no es casual. Es quizás para darles una pequeña ayuda. Tengan siempre presente esto cuando resuelven un ejercicio. Pregúntense a ustedes mismos qué es lo que les estamos pidiendo. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene el ejercicio? Si el ejercicio del enunciado dice mencione, explique, justifique, desarrolle, tengan presente que estas palabras no son casuales. Que queremos que por ahí en una parte se explayan más o que en una parte simplemente indiquen o hagan una mención de puntos concretos. Un muy buen ejercicio es, al terminar de resolver un problema, leer nuestra pregunta, leer nuestra respuesta y preguntarnos si realmente respondimos la consigna. Muchas veces la parte importante del ejercicio no está en hacer un punteo o decir es verdadero o es falso o es correcto o es incorrecto, sino que la riqueza del ejercicio está en la forma en que ustedes lo justifican. ¿Sí? Así que bueno, habiendo hecha esa pequeña aclaración, arranquemos con este problema. Y arranquemos por la primera parte. Acá nos pide mencionar dos similitudes y dos diferencias entre procariota y eucariota. Perfecto, fácil. Ustedes pueden elegir cuando resuelvan este ejercicio en sus casas todas las que encuentren. De hecho, mi consejo sería que lo resuelvan con todas las similitudes y diferencias que puedan encontrar, tanto en las tutorías como en el campus, como en la lectura de la bibliografía obligatoria. Este ejercicio les va a venir muy bien al momento de estudiar y también van a poder ejercitar un poco esto de desarrollar su respuesta. En mi caso yo elegí las siguientes cuatro. Por ejemplo, podríamos decir entre similitudes que tanto células procariotas como eucariotas tienen la característica de estar contenidas por una membrana plasmática. Esa sería mi primer similitud. Y la segunda, que dentro de esta membrana plasmática se encuentra su material genético, se encuentra su material genético en forma de ADN. Perfecto. Incluso podríamos hablar un poco más de esto, pero acá estamos mencionando. En la segunda parte que nos pide diferencias podríamos decir que por un lado, si bien que por un lado ese material genético en procariotas se encuentra en contacto directo con el citoplasma en una región denominada nucleoide, que de ninguna manera constituye un núcleo. Y en el segundo caso, en el caso de las células eucariotas, el material genético se encuentra en una región definida, que es un núcleo definido, que se encuentra separado del citoplasma. Otra diferencia que a mí se me ocurrió mencionar es, por ejemplo, la de los ribosomas. Como bien vimos en los dos bloques anteriores, los ribosomas de procariotas y los ribosomas de eucariotas son distintos. Tienen una composición ligeramente distinta y eso se traduce en un coeficiente de segmentación distinto. Perfecto. Entonces hasta acá tenemos nuestra primera parte. Mencionamos similitudes y diferencias. En la segunda parte es donde viene quizás la parte interesante del problema, que es cuando uno tiene que elegir algunas de estas opciones y describirlas. En la primera, ustedes, por ejemplo, si estuvieran resolviendo el ejercicio como yo, podrían elegir a la membrana plasmática. Para el momento del examen, ustedes deberían tener herramientas de sobra para poder explicar qué es esta membrana plasmática, cuál es su importancia, por qué es importante para la célula, cómo está compuesta, cómo separa un medio intracelular de un medio extracelular, etcétera. Una breve descripción, pero describir a esta membrana que tienen ambas células. Por otro lado, si quieren describir una diferencia, podrían elegir, por decir algo, a los ribosomas y explicar que si bien todos los seres vivos tenemos estos ribosomas, podrían explicar qué es lo que sucede en los ribosomas, cuál es su importancia, por qué están compuestos, dónde está la diferencia, por qué tienen un coeficiente de sedimentación distinto, o decir, cuál es la composición. En prokaryota se tiene tal coeficiente de sedimentación y está compuesto por una subunidad mayor que tiene tal y una subunidad menor que tiene tal y lo mismo para eucariota. Es decir, podrían hacer un pequeño desarrollo de este punto en particular. ¿Qué cosas evitaría yo en la resolución de este tipo de examen? Las respuestas al estilo un punteo, poner cuatro palabras sueltas y no interconectarlas, o las definiciones al estilo este tiene este que otro no tiene. Fíjense que yo en lugar de decir las células eucariotas tienen núcleo y las prokaryotas no, fui un poquito más allá y digo, bueno, en las eucariotas el material genético se contiene en un núcleo definido y en las prokaryotas está disperso en el plasma en una región que recibe el nombre de nucleoide. No es lo mismo decir este tiene que este no tiene. Pueden ir un poquito más allá, darle un poco más de matiz a su respuesta. Así que bueno, con esto terminamos el bloque de hoy y también la tutoría del día de hoy. Espero que les haya servido de orientación y que les haya servido en su estudio y si no recuerden que vamos a estar atentos al campo para responder todas las consultas que tengan. Les recuerdo una vez más, tengan presente que las tutorías son un punteo de temas particulares y que de ninguna manera reemplazan la lectura de la bibliografía obligatoria y el estudio que ustedes tienen que hacer para el momento del examen. Mi nombre es Hernán Auché y los espero en otras tutorías.